Hola amigos de Ideas que Ayudan, mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila y estoy aquí de regreso con otro video y hoy vamos a hablar en específico sobre cómo ser un mexicano exitoso un video que tuvo mucho éxito aquí en Ideas que Ayudan fue el mal del chavo del 8 y el mal del chavo del 8, pues ya lo platicamos, pero ahora les tengo la historia de Don Gato y su pandilla y dices, ah, ¿cómo Don Gato y su pandilla? sí, Don Gato y su pandilla también es un reflejo de lo que es la sociedad mexicana y de los personajes que nos identificamos con ellos y que nos influyen para actuar o con nuestro comportamiento en nuestro día a día Don Gato es una serie que se estrenó en Estados Unidos el 27 de septiembre de 1821 exactamente el día que firmamos nosotros nuestra independencia, pero muchos años después y en Estados Unidos sale Don Gato y es un gato que no trabaja y que no le gusta trabajar o sea, abiertamente le dice que el trabajo es algo que no le gusta, que no le agrada y que no se debe de hacer incluso invita a su pandilla, que ese es el segundo punto, tiene su pandilla a que no trabaje ni los regaña cuando tienen un trabajo o los son saca para que no vayan a trabajar o dejen de trabajar es un gato que se la pasa tirando barrio, como decimos aquí en México todo el día que está buscando hacer una tranza para hacerse rico de la noche a la mañana ¿qué busca Don Gato? organiza apuestas clandestinas le gusta ir al hipódromo, apostar a los caballos quieren explotar a Benito Bodoque cuando descubren que toca el violín muy padre o a Matute cuando descubren que canta ópera o sea, siempre está buscando algo fácil, algo rápido para hacerse mirar y se burla de la autoridad o sea, lo que él busca todo el día es burlarse de la autoridad para salir adelante vamos a decir, para sortearla sale en Estados Unidos, salen 30 capítulos de Don Gato y los americanos dicen no nos gusta no nos sentimos identificados con él no creemos que nos invite a crecer entonces es un fracaso un fracaso total Don Gato y Don Gato no vuelve a aparecer nunca en Estados Unidos nunca llega a México, esos 30 capítulos de Don Gato y dicen los mexicanos no trabaja y no le gusta trabajar se la pasa tirando barrio todo el día con su pandilla se burla de la autoridad y solo está buscando una tranza para hacerse rico mágicamente de la noche a la mañana bienvenido Don Gato Don Gato lo nacionalizamos y le dimos pasaporte y le dimos las llaves de la ciudad y le hicimos un miembro honorario de México ¿por qué? porque hay muchos mexicanos que se identifican con él hay muchos mexicanos que quisieran hacerse ricos de la noche a la mañana ganándose la lotería apostando el pócar o en el hipódromo que no les gusta trabajar abiertamente que les gusta pasar el tiempo con sus amigos sin hacer nada y que nos gusta burlarnos de la autoridad porque nos sentimos bien fregones nos sentimos bien fregones cuando nosotros somos voy a decir una palabra mexicana cuando nos chingamos a otro eso lo dice Octavio Paz en su libro y nosotros creemos que somos muy fregones porque pasamos sobre los demás Don Gato se repitió y se sigue repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez en México porque hizo clic con los mexicanos porque nos identificamos con él porque parte de la sociedad se vio en Don Gato y eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar porque tenemos que buscar personas que nos hagan o que nos influencien a ser mejores personas que nos inviten a ser mejores personas que nos inviten a tomar conceptos positivos que nos inviten a educarnos a prepararnos a querer tener un negocio que lo hagamos crecer y se vale divertirnos si se vale divertirnos se vale reírnos si se vale reírnos pero en este caso ¿qué ídolos tenemos los mexicanos? unos niños que no les gusta estudiar y que se burlan todo el tiempo de su profesor y que mientras más brutos son más simpáticos son una pandilla de gatos que no les gusta trabajar y que están buscando una tranza para hacerse ricos de la noche a la mañana un superhéroe como el Chapulín Colorado que le hacen las cosas sin querer que no se prepara que dice todo mal ¿dónde quedó el santo? nuestro superhéroe que salía en los cómics y que podía con zombies con momias con brujas y que aparte era una persona que siempre estaba preparada siempre se veía que era una persona intelectual ¿dónde quedó nuestro Superman? nosotros no creamos ese Superman nosotros no creamos ese Batman donde tenemos esos ídolos que nos hacen crecer y que decimos con él quiero ser casi todos ya nos importamos y dejamos a los mexicanos de lado hay que cambiar eso hay que buscar nuevos ídolos mexicanos hay que crear nuevas versiones y rescatar al santo rescatar a Blue Demon rescatar al rayo de Jalisco que fueron los primeros superhéroes que aparte eran de carne y hueso no nada más eran cómics hay que rescatarlos a todos ellos porque nos invitaban a ser mejores personas nos invitaban a ser personas con valores a ser personas legales y aunque a mi mamá no le gustaba que viera películas de luchadores son mucho mejores que los programas que acabo de mencionar mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila espero les haya gustado y espero influir en ustedes espero ser uno de esos que digan bueno ok Adrián nos dice cosas padres sigan este y otros videos míos aquí en Ideas que Ayudan y síganme en mis redes sociales arroba Adrián GTZ Ávila en Twitter como ser un mexicano exitoso en Facebook Adrián guión bajo Gutiérrez guión bajo Ávila en Instagram y no se olviden de comprar mis libros como ser un mexicano exitoso 100 cosas que todo mexicano debe saber y Padre Divorciado muchísimas gracias y hasta luego ¡Gracias!